El Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez realizó nuevamente su campamento de verano para dar a conocer su oferta académica entre los estudiantes de Escuela Superior. El campamento está diseñado para exponer a los estudiantes de Escuela Superior a lo que es la Ingeniería Mecánica, no solamente la Ingeniería Automotriz que típicamente es lo que se asocia con Ingeniería Mecánica, sino a toda la variedad de campos en los que ellos se podrían desempeñar si deciden estudiar una profesión en Ingeniería Mecánica. En el esfuerzo también colabora como coordinadora la legendaria atleta colegial Nilsa París Millán. Mi mayor satisfacción es que hemos podido llevar un mensaje vivo de lo que es la Ingeniería Mecánica en diferentes años y hemos tenido productos del campamento porque ya hay estudiantes que han entrado a Ingeniería Mecánica y al mismo recinto y se han graduado de Ingeniería Mecánica sumaculaude, magnaculaude. En esta edición, Prensa Room conversó con Juan García González, Ramón Álvarez y Andrea Castellblanco Agostini, tres de los participantes que se integraron a la experiencia veraniega. He venido con la expectativa de saber que quiero estudiar, que quiero enfatizarme. Hasta ahora siempre me ha gustado lo que es la Mecánica, lo que he podido aprender en mi escuela porque también este curso es el taller de preingeniería. Y pues hasta ahora hace una experiencia increíble y espero seguir aprendiendo de estos doctores y maestros que siempre nos están apoyando. La experiencia también sirve para reforzar el interés por este campo de la Ingeniería. Antes iba a estudiar Ingeniería de Computadoras, pero como que Mecánica es mejor para mí, ya que se especializa en muchas áreas. Específicamente, ¿qué área de Ingeniería Mecánica es la que te ha gustado más en el campamento? Robótica y programación. Al igual que sus compañeros, Andrea, del Colegio San Antonio de Paua en Río Piedras, compartió sus metas y qué experiencias se llevó. Pienso estudiar Ingeniería Mecánica y escoger electivas de biología para poder llegar a ser ingeniera mecánica y tener unos beneficios para poder llegar a algo parecido a bioingeniería o biomédica. ¿De qué manera el campamento ha moldeado tus expectativas? Bueno, pues definitivamente con todas las charlas, las interacciones, los talleres y sobre todo con las charlas, porque nos educan y nos muestran lo que es el día a día y pues ha sido una experiencia increíble e inolvidable. Para Prensa Room en la Cámara, José Jiménez les informó Jeica Pérez Arocho. ¡Gracias!